vamos a hablar de este juego ¿cuál? no me acuerdo del nombre, a ver si me ayudáis este es un clipazo no, en serio, es un juego que no sé si incluso hablamos alguna vez aquí pero si no, repito el clip, me la suda es un juego que fue el juego más viral de play pero lo prohibieron antes de salir y lo cancelaron ¿vale? era un juego de lucha poligonal estaban cuatro monstruos, cuatro tíos tías en una sala y era ultra mega hipersexual y gore había una prostituta, había un tío con una boca tipo Mortal Kombat que era caníbal se llamaba Kill algo si no me equivoco, no Killzone pero era un juego que fue prohibido y que la única yo tenía yo lo tenía porque se filtró algún desarrollador esto es historia de los videojuegos amigos ¿no lo teníais vosotros? yo tenía un montón de amigos que lo teníamos el juego se filtró se convirtió en un juego de culto de pirateo es decir, tenías que tener la play pirateada para poder jugarlo y yo me acuerdo haber hecho ya sé era Skill algo, ¿verdad? espera, no es Skill es algo Kill sí Death Kill no, Death Kill no ah ah lo tengo en la punta de la lengua dímelo ya está Thrill Kill Thrill Kill este tío Thrill Kill Thrill Fucking Kill este juego era la polla tío este juego mira, es el juego de verdad este es el juego que merece un día un video entero en el rincón o donde sea es un juego ultra mega chungo que ahora lo veis y no os daría impacto pero pensé en esa época donde habían prostitutas caníbales podías cortarte un brazo y utilizarlo como arma y eran cuatro jugadores a la vez vale un poco como sí mira, no lo pongo, lo pongo claro, tío Thrill Kill, sí señor tienes a Vandal ahí con sus rumores confirmados o dejados de confirmar y también tienes este ah, que puede volver Thrill Kill no, no, no que había una noticia del juego prohibido de Playstation que es el enlace que encontró ¿y qué has dicho? ¿qué has dicho? no, que lo puedes ver en Vandal con sus noticias de rumores infundados o sea, Vandal inventa no, no es que inventa pero es que alguien dice algo en Twitter José B25 creo que Silent Hill 3 Remake está en el lanzamiento y hacen noticia José B25 sí, no rumores indican que Silent Hill 3 Remake ha sido José B25, ¿no? vaya cabrón estás hecho mira que con la pierna en la mano sí, sí, sí era increíble y luego tenías un Fatality es decir la cosa era muy parecida al Smash Bros en el sentido de que sí, muy parecido no, espera explico explico por qué porque tú no tenías una barra que iba desapareciendo tú tenías una barra que iba creciendo como en el Smash Bros que tienes de porcentaje de daño eso no estaba visto antes entonces cuando tú tenías el porcentaje máximo creo si no recuerdo mal que podías cargarte al que pillabas o algo así era frenético yo recuerdo estar con tres colegas más y yo cada uno con un personaje yo siempre me pillaba este del bisturí que era un cirujano y me prometernos unas tardes de patatas fritas nachos y todo esto y thrill kill que era encima flipábamos porque era un juego y lagal por así decir claro y estábamos ahí nosotros tío en cuarto o tercero de la ESO guau tío no sé qué era la puta la puta y el Carmageddon era como dios estamos fuera de la ley el Carmageddon salió sí pero y los que seáis de nuestra quinta me extraña tanto que vosotros no hayáis jugado yo cuando lo he visto sí pero yo no lo he jugado yo recuerdo que anunció esto en la Hobbit yo te digo una cosa la primera play yo nunca la jugué pirateada en su momento vale sí que fue la época de play 2 no tenéis la chip en la primera yo no 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 de hecho tenía la PC One yo no tenía la play tenía la PC One bueno la pequeña que tarde pero la PC One era la play sí sí prefiero porque el sistema la batería de la PC One ya no iba con no era no te falta chip diría que había hostia pues que lástima no tener un canal de videojuegos para hablar de esto bueno ahora cuando de repente semana que viene el juego prohibido el juego prohibido no esto de verdad te hace con tus amigos esto es historia tío esto es puta historia el puto thrill kill qué maravilla qué espectáculo de juego la la que sea